Hay un lugar con una energía y pasión sin igual. Origen de raíces únicas y una diversidad sin límite. Un lugar que vibra con un ritmo inigualable. Vibran sus estadios y los corazones en sus gradas. Un destino exaltado por la magia del fútbol. Hay un lugar que con sus puertas abiertas está preparado para recibir un Mundial Femenino de Fútbol. El primero en la historia de este suelo. El Mundial Femenino FIFA 2023 tendrá color, alegría y pasión de Sudamérica, cuna del fútbol. Hay un lugar que está cerca de todo, de todos. Un lugar llamado Colombia. Colombia está lista.